Su mochila, oigan con todo en su cabeza Unas cosas en miedo sobre la canción Y amas en contrastar con una certeza Por todo en la esperanza de la boca Sus temporales y imbalancias La noche es contra el duro y el duro grande Que no se pueda desigar en ambulancia Para vivir tranquilos sus victorias De todas las salidas más violenta Si el bosco es un santo y un sol que mató En el bosco sin fin de la tormenta Y el padre infinito es un instante Que no hace un cantor de un canto El padre es insignificante Y el viejo es una gran tema de canto Aunque cruzo su vida en casi todo Y dedico su tiempo a las pasiones Con el duro de las piernas que cenizas Y del mañana que detención es Porque alcanza de sangre y alcanza de sangre Que no se pueda desigar de sangre y alcanza de sangre Y el viejo de sangre y alcanza de sangre y alcanza de sangre Y el padre es un patente y alcanza de sangre y alcanza de sangre y alcanza de sangre. sin significar que el viejo es un ladrón de los cerrados para vivir en la esquina su victoria que rodea su animada violenta según tus ojos castillos de la gloria es que los dos sin fin de la tormenta ¡Gracias!